¡El portal funciona! ¡Nos vemos en la playa! ¡Nos vemos en la playa! No les hizo ni pizca de gracia y encerraron a mis amigos en la celda que hay detrás de ti. ¡Nos vemos en la playa! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No lo habríamos estrellado si Sal no hubiera hecho un giro de 180 grados con el freno en una barrena inversa. ¡Gracias!